Tiene el pescuezo virado hacia su lado izquierdo dentro de su posición. Ahora está bien. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Chasing Rainbows adentro toca la punta a la parte de afuera. Majestin lo viene a buscar. Ambos están luchando la delantera cuando rompen hacia la primera curva. Es Majestin domina por medio cuerpo. Más afuera, Bo Lider viene contra él y en la baranda se mantiene muy cerca. Chasing Rainbows están en mitad de la primera curva. Y Chasing Rainbows está pasando ahora a la delantera. Domina por medio cuerpo de Majestin al segundo a la cabeza. Bo Lider afuera en el tercero. A tres cuerpos en el cuarto mi viejo Johnny. A cuatro en el cuarto correo Astro Turf. A medio en el último está colocado The Big Grey. 25 flat, el primer parcial y entrando en la recta del frente. Ya en los mil metros, Chasing Rainbows domina por medio cuerpo. Bo Lider afuera está en el segundo lugar. A dos en el tercero está quedando Majestin. A tres en el cuarto mi viejo Johnny. Así van al poste de los 800 metros con Chasing Rainbows en la delantera. Domina por medio cuerpo contra Bo Lider que viene afuera. Está ubicado en el segundo lugar. A cuatro cuerpos en Majestin. Tercero próximo a perderlo con mi viejo Johnny. Que viene adelantando desde el cuarto. Ya pasa al tercero en Majestin. Queda cuarto. Así entran en los 600 Chasing Rainbows. Sigue dominando por el pescueso. Bo Lider ataca afuera a cinco. En el tercero mi viejo Johnny. A tres en el cuarto se acerca Astro Turf. Están faltando. 400 metros para el final. Se están emparejando afuera Bo Lider. A la parte de adentro Chasing Rainbows. A cuatro mi viejo Johnny. Tercero en el cuarto. A dos se acerca Astro Turf. Entran a la recta final. Chasing Rainbows. Responde y vuelve a dominar. Despega a tres cuartos de cuerpo. Bo Lider ataca. En el centro viene adelantando Astro Turf. Y afuera mi viejo Johnny. Mi viejo Johnny y Astro Turf pasan a luchar la delantera. A 100 metros para el final. Astro Turf domina por el pescueso. Mi viejo Johnny ataca. Aquí están llegando a la meta. Astro Turf gana por cabeza. Mi viejo Johnny llega segundo en una gran carrera. El tercero de Bo Lider. Cuarto Chasing Rainbows. Luego de Big Gray. Y el último puesto para Majestin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!